¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con la segunda parte de niños diabólicos del cine. Hoy vamos a presentar a 5 películas en las que los niños son bastante cabroncetes y vamos a dar a conocer algunas que a lo mejor pues mucha gente no conoce. Nada, espero que os guste esta segunda parte para ver si continúo con esta serie que la verdad es que tengo bastante material así que nada más. ¡Comenzamos! Comenzamos el vídeo de hoy con la película de 1984 titulada Estoy vivo. Esta entrega escrita y dirigida por Larry Cohen cuenta la historia de terror de un bebé deforme que, sin explicación alguna, ha nacido con instintos asesinos. El día de su nacimiento escapa del hospital y los padres del niño empiezan a ser el centro de la atención pública. Es la primera película de una trilogía dirigida en su totalidad por Larry Cohen y en 2008 se realizó una nueva versión o remake de esta historia. Las secuelas son Sigue vivo de 1978 y está vivo 3, la isla de los vivos. En la segunda parte, un trío de horribles bebés mutantes amenazan la seguridad de los habitantes de una ciudad. Y en la tercera, un hombre que fue padre de un bebé monstruo logra prevenir el mal confinando a todos los monstruos en una isla desierta. Esa tercera entrega se enfoca un poco más en el humor, pero es una trilogía bastante decente. Eso sí, os recomiendo que el remake no hace falta que lo veáis porque es bastante malo. La segunda película de la que hablaremos en el vídeo de hoy es Expediente 39, protagonizada por Renée Selweger y estrenada en 2009. La película está centrada en Lilith Sullivan, mejor conocida como Lily, y es una niña demoníaca. Lilith Sullivan nació en agosto de 1997 y vivió con su familia solo durante 10 años. Cosas extrañas y terribles suceden a la familia de Sullivan y todos mueren de repente salvo sus padres que siempre la culparon. Emily Jenkins, que es Renée Selweger, es trabajadora de servicios sociales. Emily piensa que en su campo lo ha visto absolutamente todo, hasta que un día conoce a su nuevo y más misterioso caso, el que hace el número 39. Una problemática niña maltratada de 10 años llamada Lilith Sullivan, confirma sus peores miedos cuando los padres de Lilith intentan matar a la niña, su única hija. Emily la salva y decide llevársela a casa. Emily la salva y decide llevársela con ella a su casa hasta que otra familia pueda acogerla. Pronto descubrirá que Lilith no es tan inocente como aparenta. Ahora quiero hablar de Eden Lake, que con la tontería ya han pasado 10 años desde su estreno en 2008. Protagonizada por Kelly Rayleigh y Michael Fassbender, la película narra lo que le ocurre a esta pareja que está de escapada romántica, en la que él planea pedirle matrimonio. Sin embargo, en el tranquilo lago Eden se encuentran con un grupo de adolescentes problemáticos que convierten lo que puede ser un fin de semana paradisiaco en su peor pesadilla. En eso nos vamos a centrar, una pandilla de niños problemáticos que hacen gamberradas pero saben dónde están los límites. Todos menos el jefe de la banda, un psicópata en toda regla que proyecta con mano de hierro su despotismo, haciendo que los demás hagan los mismos actos delictivos que él. Los niños en general son bastante cabroncetes y se lo hacen pasar muy mal a ambos protagonistas. Puede llegar a ser una película cruda y ese final, sin duda, deja un mal sabor de boca tras su visionado. Los que la hayáis visto sabéis a qué me refiero. Sin duda, una película muy recomendable. ¡No! 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 Retrocedemos en el tiempo, concretamente hasta 1956, para hablar de la mala semilla. Roda es una niña de 8 años, perversa, cínica y muy inteligente. Christine, su madre, que sospecha que ha asesinado a un compañero de colegio, acaba relacionando este hecho con otros trágicos accidentes y piensa que la niña puede ser responsable de todos. La película es la adaptación de la novela de William March. Roda Petmark es una niña de 8 años que es encantadora, educada e inteligente más allá de sus años, o al menos, eso aparenta. Debajo de su adorable fachada, ella es una sociópata que está dispuesta a dañar e incluso a matar para obtener lo que quiere cuando quiere. También es una estafadora precozmente talentosa, experta en engañar y manipular a los adultos. Sus trucos no funcionan en otros niños que pueden sentir su verdadera naturaleza y poder evitarla. Al comienzo de la novela, ella asesina brutalmente a un compañero de clase y un jardinero que la sospecha. También se revela que ella asesinó a un vecino anciano y a su perro unos años antes. March escribe que el mal de Roda es genético. Su abuela materna, la incomparable Bessie Denker, fue una infame asesina en serie que también comenzó a matar a la edad de Roda. La madre de Roda, Christine, fue adoptada a una edad temprana, por lo tanto no recuerda sus verdaderos padres. Hay diferencias entre la versión cinematográfica y la novela. Patty McConmark interpretó a Roda en la adaptación cinematográfica de 1956. El final fue revisado para ajustarse al código Heiss, un código que no permitía a los personajes salirse con la suya en sus crímenes. En esta versión, Roda finalmente es asesinada por un rayo, mientras que Christine sobrevive a su intento de suicidio. Y terminamos el vídeo de hoy con Ojos de Fuego o Firestarter de 1984, adaptación de la novela de Stephen King. Drew Barrymore interpreta a una niña de 8 años dotada de un poder sobrenatural que le permite provocar incendios con la mente. Esta incontrolable y peligrosa habilidad fue adquirida por la niña a raíz de un experimento respaldado por el gobierno de Estados Unidos, que pretende explotar este don como un arma secreta. La película tuvo una secuela directa para televisión, donde se sustituyó a Drew por Marguerite Moreau, y se centra en la niña con 20 años. En esta entrega se habla de John Rainbart, un maníaco que ha formado un grupo de jóvenes con diferentes habilidades. Con ellos quiere conquistar el mundo y Charlie es la guinda que le falta a su maléfico plan, y no parará hasta salirse con la suya. Aunque la primera entrega tuvo críticas mixtas, es la única que yo recomiendo ver. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la segunda parte de Niños Diabólicos, o Niños Malditos, o como los queráis llamar, Niños Hijo de Putas, también vale. Espero que os haya gustado, me gustaría que comentarais si conocíais alguna de estas películas, si habéis visto alguna, si no, si os gustan, y todo eso, como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo, ya sabes, dale a like y comparte para más. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!